Muy buenas tardes y bienvenidos a Enlace Noticias fin de semana con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en las últimas horas. Estos son nuestros titulares. Una mujer que prestaba sus servicios como enfermera en la cárcel de Barranca Bermeja fue detenida en las últimas horas por las autoridades. Las primeras versiones señalan que a la mujer se les indica de intentar ingresar al penal dosis de estupefacientes. Comunidad del Corregimiento del Centro rechaza la decisión del proyecto Lasir Infantas de Ecopetrol sobre la nueva forma de socializar los proyectos de la industria del petróleo. La nueva modalidad es entre otras el periponeo. Ejército Nacional a través del Batallón Nueva Granada adelanta campaña vial para prevenir accidentes en este puente de Reyes. Los uniformados estuvieron este domingo en la vía a la ciudad de Bucaramanga. Policía reporta la captura de siete sujetos y la recuperación de una motocicleta en operativos adelantados en las últimas horas. Policía se refiere a la golpiza de que fue víctima a una mujer en hechos ocurridos ayer sábado en el barrio primero de mayo. El agresor está detenido. En los deportes. Siete son los refuerzos que hoy confirma la Alianza Petrolera para la nueva temporada. David Valencia regresa a las toldas de la máquina amarilla. Y al cierre. Así se vivió hoy la fiesta de Reyes en la sede campestre del Club Miramar. Los auténticos corraleros de Mahagual se lucieron en su presentación de este domingo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas, delicias, líder de limpieza. Enlace noticias del fin de semana. Lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Luego de pesquisas al interior del penal de Barranca Bermeja, miembros del INPEC detuvieron a la enfermera de esta cárcel, al parecer por porte de estupefacientes. En las últimas horas, miembros del Instituto Penitenciario INPEC capturaron a esta mujer que prestaba sus servicios como enfermera en la cárcel de Barranca Bermeja. De acuerdo con las primeras versiones, a la detenida se le habría hallado en su poder una dosis de 125 gramos de base de coca que guardaba entre sus pertenencias. Todo indica que la mujer trataba de hacer llegar el estupefaciente interno de este penal. Las pesquisas fueron adelantadas por el propio INPEC que luego dejó a disposición de la autoridad competente a la joven capturada. Esta es una noticia en desarrollo. La Policía Nacional reportó varias capturas en las últimas horas, al igual que la recuperación de una motocicleta y un celular. En rueda de prensa realizada en las instalaciones de la policía en el muelle de Barranca Bermeja, los uniformados han entregado un reporte sobre los resultados de los operativos en esta jurisdicción. Se han reportado capturas por receptación y recuperación de una motocicleta abortada el pasado 6 de enero. Es así como ayer alrededor del mediodía logramos la recuperación de dos motocicletas, una la cual estaba siendo hurtada mediante la modalidad de alado y otra la cual había sido hurtada el día 6 de enero aproximadamente al mediodía. Lo importante es que de la que se logra recuperar mediante denuncia ya había una situación especial que tenía, estaba registrando el sistema penal oral acusatorio, lo que nosotros llamamos como SPOA, había sido denunciada bajo noticia criminal ante las autoridades, lo cual nos da la captura por receptación de una persona. También ha habido capturas por hurto y se ha recuperado un celular. Se presenta el hurto a celular a una mujer, la cual, pues es una práctica que es muy usual en Barranca Bermeja, algo atípico que va conduciendo una motocicleta pero a la vez va hablando por celular, estos delincuentes la ven fácil y le logran rapar el celular al cual llevaba y así mismo pues la intimidan en medio de esto con un objeto cortopunzante. Se da una persecución y en el sector del barrio Gaitán se logra la captura de uno de estos sujetos. En total fueron siete las capturas registradas en las últimas horas y a los responsables las autoridades competentes les despiden su situación jurídica. En el sector del barrio Buenavista, ante la llamada de la comunidad y al cuadrante que se encontraba muy cerca al lugar, se logra la captura de dos sujetos, los cuales habían irrumpido en una residencia, estaban intimidando a unas personas, le estaban sustrayendo sus objetos personales, una suma de dinero y estos sujetos son capturados. Intentaron darse a la fuga pero el mismo apoyo con la comunidad y Policía Nacional lograron ser capturados estos dos sujetos. La Policía destaca el apoyo ciudadano brindado a los cuadrantes de esta institución pero reclama mayores denuncias para judicializar a responsables de hechos delictivos. Este es el apoyo más importante que nosotros debemos y tenemos en estos momentos la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las autoridades pero en lo que más le estamos haciendo nosotros, el campo es a dos situaciones a recuperar esa confianza, a que la gente sea asequible al tema de la denuncia formal si bien es cierto a través de las redes sociales se puede dar información requerimos que toda víctima que sea inmersa en un hecho punible lo denuncie de manera oportuna. Esto, si bien es cierto, no podemos tener un resultado de primera mano nos sirve para tomar una serie de muestras, una serie de pruebas para próximamente llevar a recaudo judicial a estos delincuentes que de una u otra forma están azotando al municipio de Barranca Bermejo. En las vías del Magdalena Medio, el Batallón Nueva Granada adelanta campaña de prevención vial. Enlace a noticias, acompañó a los uniformados en la jornada cumplida este domingo. El Ejército Nacional y el Comando del Batallón Nueva Granada adelantan en las vías de la región campaña para prevenir accidentes. El propio comandante Vaquero ha estado al frente de esta campaña. Estamos en compañía del Ejército Nacional, el Batallón de Artillería Nueva Granada, la salida que nos conduce a la ciudad de Bucaramanga. Estamos acompañando a toda la población civil que retorna o llega de nuevo aquí a Barranca Bermejo. Vienen de sus vacaciones, de su descanso, de fin de año, para que vean que su Ejército los está acompañando y tienen un viaje seguro y tranquilo por todas las carreteras del país. El mensaje del Ejército a la ciudadanía va en dos sentidos, ha explicado el militar. Estamos tratando de que la población civil se dé cuenta que nosotros no solamente somos camuflados, somos alegría, somos tranquilidad. Que se den cuenta que la parte alegre que tiene el Ejército también está con sus soldados. El saludo del dedo hacia arriba es demostrándole a la población civil que cuenta con nosotros. Es un apoyo que queremos también de ellos que reciban nuestros soldados. Que se den cuenta de que ese dedo hacia arriba significa que nosotros estamos para ellos, por ellos y con ellos. Este retene al que llegó en las noticias está ubicado a la salida de la autopista Barranca Bermeja-Bucaramanga. Una mujer recibió una golpiza por parte de un sujeto que trató de violarla. Según narra la ofendida, el agresor fue capturado y se encuentra privado de la libertad. Esta mujer fue objeto de golpes por parte de un iracundo hombre que trató de violarla a la madrugada este sábado luego de partir con familiares de la agredida. El señor con el que estaba con nosotros, un conocido ahí, no sé, porque no quise ceder, entonces me cogí y me golpeó. ¿Te vino la policía? Claro, llegó la policía y lo encontró en Fragancia. La intervención oportuna de la policía permitió la captura en Fragancia del agresor, quien fue detenido de inmediato. Puño, me tenía el cabello y me estaba tirando contra la pared, dándome puño y pato y todo, o sea, la policía me llegó y lo soltó, que me tenía toda presionada. ¿Esta persona la conoce usted? ¿Cómo fue? ¿Por qué estaba con usted la presionada? Porque estábamos tomando con mi tío y una tía mía. Como Carlos Alberto Carrasquilla Montoya fue identificado el victimario, quien ahora deberá responder ante la justicia por el delito sexual señalado. El mayor Alejandro Torres de la Estación Primera de Policía de Barranca Bermeja se refiere al caso de agresión a la mujer en el barrio Primero de Mayo. Hay dos situaciones. Uno que se presenta por pánico de la ciudadanía en general, donde un posible victimario había agredido con anterioridad, meses antes había agredido a una mujer. Y este, al verlo en la comunidad, llama a las unidades de policía. El segundo caso es donde, en estado de alecoramiento, un hombre golpea a su pareja como tal y pues en este momento se fue judicializado por lesiones personales en horas de la mañana. De este se espera la medida intramural. La tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos a Enlace Noticias. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Chrome, odontología especializada. Chrome, odontología especializada. Chrome, odontología especializada. Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores Y participa en competiciones nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Instituto San Fernando Ferrimi Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna y fines de semana Sí señores A Financiera Comultrasan llegó el Festival del Crédito Así como a usted le gusta Con mejores tasas Rápida aprobación Y más fácil Venga a Financiera Comultrasan Que en 6 horas Le aprobamos su crédito Y con tasas especiales Financiera Comultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Captura el diseño Captura las miradas Captura el mundo Captur Lifestyle Se uno de los primeros en capturar todo el estilo Renault En una camioneta urbana Renault Captur Ya llega el circo gigante americano Presentando El auto que se convierte en robot Transforme Al mire en vivo El show de los dinosaurios Los artistas del aire Como vuelan por la carpa La magia del circo te sorprenderá Y nuestro artista invitado El es Kiko ¿Qué tal? ¿Cuáles tienen arranca de mi hija? Les habrá sumido Kiko Y nos quiere invitar al gran circo americano Estamos en la Villa Olímpica Ocho de la noche Recuerda que los niños menores de cinco años Entran gratis Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás Servicio de preescolar Primario y bachillerato Aulas con aire acondicionado Zonas verdes Ludoteca Piscina Auditorio Laboratorios especializados Alto nivel académico ICFES nivel muy superior Cuarto puesto a nivel de Barranca Bermeja La nueva plaza campesina de Barranca Llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar Todos los días Con precios incomparables Regresamos con más información Ecopetrol decidió modificar la forma de socializar el proyecto de la industria del petróleo en la Sira Infantas Malestar ciudadano en el Corregimiento del Centro por esta medida El proyecto de la Sira Infantas integrado por Ecopetrol y la OXida Andina Luego de expedir un comunicado en los que argumenta no haber garantías para las reuniones de socialización en el Corregimiento del Centro Promueve las mismas con anuncios como estos La Sira Infantas informa que a partir de la fecha Todas las informaciones relacionadas con nuevos proyectos, contratos o actividades que se realizarán en la jurisdicción del proyecto Serán informadas a través de las carteleras veredales, emisoras locales, perifoneo veredal y demás medios comunitarios Lo anterior con el fin de garantizar que la información llegue al mayor número de habitantes de las 31 veredas del Corregimiento del Centro En la Sira Infantas garantizamos transparencia y oportunidad en la información Los hechos tienen que ver con la fallida socialización de los trabajos que adelantará la empresa Tuscany en la Sira Infantas De acuerdo con el proyecto no hay garantías para este tipo de reuniones pero la comunidad asegura lo contrario Así lo expresa este dirigente comunal de Oponcito La firma Tuscany vino a imponer unos perfiles demasiado altísimos y que fueron el detonante de todo esto Se presentó una detonación en esa socialización con esa firma Y Ecopetrol llega y nos acusa a nosotros los líderes que somos los que somos terroristas Que estamos haciendo terrorismo Y cuando eso es totalmente mentira Se está desviando la información para hacer a su conveniencia las cosas como él las quiere hacer Sostiene el dirigente comunal que las exigencias de los perfiles para ocupar las vacantes No las tienen los vecinos del Corregimiento del Centro Lo que hace que el contratista traiga a su personal a su amaño En las horas de la tarde cuando en esa socialización son un tote, papeletas que echan en diciembre Y Ecopetrol dice que un petardo que tal que estaba amenazando la vida de los funcionarios Que estaban en ese momento de la firma Tuscany, OCI, Ecopetrol Y pues esto es totalmente falso porque alguien tiró una papeleta ahí Y pues también rechazamos ese acto porque tampoco nosotros lo compartimos los líderes de aquí Ya sacamos un comunicado donde hablamos que rechazamos totalmente eso Pero tampoco estamos aprobando que Ecopetrol llegue a tomar decisiones Cuando no consulta con nosotros los líderes de aquí Para este martes a las 5 de la mañana en la llamada Puerta del 11 en la vereda Los Laureles Se anuncia mítin apoyados por la USO para rechazar la actuación del proyecto Las Irinfantas Un dirigente comunal del corregimiento del centro asegura que Ecopetrol y el proyecto Las Irinfantas No pueden afectar a toda una comunidad por un estallido de pólvora en Navidad de Año Nuevo Elizabeth Cote igualmente es dirigente comunal del corregimiento del centro Y expresa ya también su inconformismo por las medidas que se han adoptado por parte del proyecto Las Irinfantas En cuanto a la socialización de los proyectos a ejecutar en ese territorio Con una gran preocupación porque como tal el proyecto siempre le hemos manifestado que queremos trabajar de la mano con él Pero de igual forma muy confundidos porque en vista de que el 31 de diciembre superó la etapa de los 40 mil barriles Y el 3 de enero en medio de una socialización pues se toman otras decisiones muy diferentes Tratándonos como de terroristas debido a un tote época en la cual todavía no ha pasado la Navidad Y viene a tomar pues como decisiones tan arbitrarias diciendo que se acaban las socializaciones Motivo por el cual pues nos preocupa La señora Cote asegura que no se compadece el atraso que afronta su comunidad en medio de la riqueza de este proyecto de la industria del petróleo Ya hay dos empresas, de hecho pues empresas una que es local y otra que de igual forma se van a hacer prácticamente son las locaciones O sea es una obra de ingeniería Entonces vemos con gran preocupación y también sabemos que la empresa pues el proyecto no quiere trabajar con nosotros los líderes Que están vulnerando unos acuerdos con los cuales se tomaron en unas mesas que se hicieron en acompañamiento junto con la alcaldía Junto con las diferentes IAS que existen aquí al alcance Reclaman del proyecto que no se les califique como se les ha calificado luego de los hechos sucedidos con la socialización de los trabajos de la firma Tuscany Es tiempo de hacer una pausa y ya viene toda la información deportiva en Enlace Noticias Ya regresamos Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome Cavitron para limpieza avanzada Equipo de radiología Ortodoncia moderna Chrome Odontología especializada Eléctrofair ilumina tu vida Eléctrofair es garantida en calidad Ematoriales eléctricos Eléctrofair ilumina tu vida Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Liceo Jesús de Nazaret Treinta y tres años de experiencia Formando a la niñez de Barranca Bermeja Inscripciones abiertas para los grados de preescolar y primaria Servicio de escuela de música Banda de marcha Club deportivo y psicología Salón de eventos Imperial Ofrece un lugar muy selecto para todo tipo de celebración Eventos empresariales Capacitaciones Quince años Matrimonios Primeras comuniones Con el mejor restaurante para todos los gustos La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar Todos los días Con precios incomparables Ya llega el circo gigante americano Presentando el auto que se convierte en robot Transforme al mire en vivo El show de los dinosaurios Los artistas del aire como vuelan por la carpa La magia del circo te sorprenderá Y nuestro artista invitado Él es Kiko ¿Qué tal? ¿Cuál tenéis Barranca Bermeja? Les abrazo amigo Kiko Y nos quiere invitar al gran circo americano Estamos en la Villa Olímpica Ocho de la noche Recuerda que los niños menores de 5 años Entran gratis 6 y 50 minutos y ya está aquí toda la información deportiva en enlace noticias Fueron conocidos los nombres de las nuevas figuras de la Alianza Petrolera para la temporada del 2017 Son 7 los refuerzos contratados por la máquina amarilla El club Alianza Petrolera llegó a acuerdo con 7 jugadores que se presentaron hoy a entrenamiento y exámenes médicos en el estadio Daniel Villa Zapata La lista de jugadores que harán parte de este equipo y que serán ratificados una vez se han realizado los exámenes médicos de rutina son Abraham Stringel Lateral derecho, 28 años, natural de Ciudad de México David Alfonso Valencia Figueroa, defensa central, 25 años, de Medellín Leonardo Enrique Saldaña Carvajal, lateral izquierdo, 27 años, de Neiva Gustavo Bolívar Zapata, volante de marca, 31 años, natural de Apartado Clemente Palacio Santos, extremo derecho, 23 años, de Carepa, Antioquia Jayner Azavedo Ruiz, extremo izquierdo, 24 años, de Cartagena Y Mauro Sergio Bustamante, delantero, 25 años, de Santa Fe, de Argentina El defensa central, Pedro Pablo Tabina, de participación destacada en la Liga Águila 2016, fue ratificado por el cuerpo técnico Los padres del jugador sub-20 de la selección Colombia, Michael Knight Gómez, muestran su orgullo por los triunfos de su hijo en el fútbol profesional colombiano Sí, claro, orgulloso y, mejor dicho, sentimental, por lo que él está haciendo para Barranca Bermeja Enlace Noticias, llegó a este sábado al hogar de los padres del futbolista barranqueño Michael Knight, selección Colombia sub-20, en el barrio Minas del Paraíso Donde orgullosos hablaron de la nueva figura del balompié colombiano y de su familia, por supuesto Pues aquí en Minas del Paraíso, en el Minas del Paraíso, especialmente los que están viendo, los amigos, digamos, de él, especialmente los estudiantes Si ven, están muy motivados y eso, llamen, llamen y parándome, como si yo fuera el jugador, sabiendo que él es, pero ahí estamos La madre Lola muestra el orgullo de tener ese hijo cuyos sueños comparte Hijo que tuvo la dicha de entregarla a su padre en matrimonio el pasado 31 de diciembre Yo le dije, hijo, para que esté con nosotros y usted me entregue a su papá Y así fue, él llegó de Bogotá, llegó de una vez que tiene el microciclo en Bogotá Y de una vez se vino para acá, para Barranca Bermeja Y estuvo con nosotros hasta el 3, compartió con nosotros, fue una felicidad increíble Porque después de tantos años, pues, de vivir juntos Entonces ya nos organizamos para estar en paz con Dios El padre recuerda todo lo que transitó su hijo para llegar a un paso de la gloria E incluso nos habla de dónde sacó el nombre de Michael Knight Cuando comenzó, digamos, la serie, ahí me gustaba, digamos, la serie de Michael Knight Sí, del auto fantástico En todo caso, pues, yo, a mí me gustaba Si ven, y yo cuando era la hora esa, con una sobrina mía que se llama Candia Rosa Gómez Y yo le decía, mi hijita, vamos a ver, eso sí, ahí Y yo le dije una vez, le dije, cuando yo, mija, cuando yo tenga, digamos, un hijo El primer nombre que voy a colocar es Michael Knight Felices, estamos muy dichosos Y gracias a Dios que Dios le siga dando esas oportunidades De seguir escalando Porque, le digo, papá, usted está escalando Es por lo que tú mismo has escogido Y por lo que tú has podido lograr El equipo de Enlaces Noticias quedó invitado para presenciar en la vivienda de Michael Knight En Minas del Paraíso Uno de los encuentros del suramericano Sub-20 a cumplirse en Ecuador Hasta aquí Los Deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Y ustedes no se despeguen porque ya regresamos con más información a Enlaces Noticias ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas Ven a la Escuela de Arte de las Tablas Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga, San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio ¡Electrofair! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante en calidad! ¡Electrofair! 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 ¡Ilumina tu vida! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar El Tiempo Colecciones presenta Los Cachorros de la Granja Una colección de libros ilustrados y entrañables peluches para aprender jugando Encuéntralos todos los viernes con el tiempo y en librería todo lectura La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar Todos los días, con precios incomparables La fiesta de Reyes del Club Miramar realizada en su sede campestre Estuvo esta vez más concurrida que nunca Los auténticos corraleros de Mahagual delitaron con su recordada música a los asistentes La sede campestre del Club Miramar ha estado a reventar este domingo Con la celebración de la fiesta de Reyes Fiesta que ha sido amenizada como ya es costumbre Por los auténticos corraleros de Mahagual Que se han lucido con su repertorio Los hermanos Saavedra como cada año asisten a esta fiesta Y en esta oportunidad lo han hecho uniformados Uno de ellos es el docente y compositor Pacho Saavedra Una fiesta que tradicionalmente se hace año a año Y donde las familias barranqueñas vienen a compartir con los barranqueños Y con aquellas familias que vienen de otras partes a compartir con nosotros el fin de año Como se pueden dar cuenta, estamos acá disfrutando en familia Como lo es la familia Saavedra Rieta que siempre nos hacemos presente En compañía de todos nuestros amigos, de todos nuestros vecinos Y de todos aquellos que han querido venir a esta fiesta a compartir iniciando el 2017 Gente de Ecopetrol por supuesto en buen número ha sabido disfrutar de esta fiesta a inicio de año Uno de ellos ha sido el comunicador social Carlos H. García Bueno este es un evento a través del cual la Junta Directiva del Club Miramar Quiere promover las tradiciones de lo que ha sido la cultura de Ecopetrol Y más la cultura en Barranca Bermeja Con esos eventos tradicionales de la costa Eventos de tipo tropical y sabanero Estamos rescatando y conservando lo que a nuestros afiliados A los familiares y a cada uno les encanta aquí en Barranca Bermeja Así como promovemos diferentes eventos Estamos promoviendo hoy nuevamente un evento tradicional como es la fiesta de Reyes Con los corraleros de Mahual Y la gente la está pasando de maravilla Como cada uno de los afiliados lo puede percibir en estos grandes eventos Las mujeres también han expresado su alegría de esta fiesta de Reyes Que cada año tiene lugar en esta sede campestre Bueno y agradecerle a los organizadores por estas actividades Que realmente brindan bienestar, unión familiar, sano esparcimiento Y como ejemplo nosotros como familia Si usted ve nuestra logra dice Barranca Bermeja rumbea en familia Porque el barranqueño rumbea en familia Terminada la fiesta ahora lo que viene es trabajo durante el resto del año Pero para ello las baterías han quedado recargadas desde este domingo Con la música inolvidable de los auténticos corraleros de Mahual Y con esta información musical hemos llegado al final de esta emisión Pero antes de despedirnos recuerde Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida Mañana lunes festivo nos encontramos nuevamente a las 6.30 de la tarde Con todo lo que acontece en Barranca Bermeja y la región En una emisión más de Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz noche para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!